Amigos, las cámaras de deportivo se han trasladado hasta el tradicional gimnasio de boxeo Roger Dechon en San Judas, donde el tetracampeón del mundo Román Chocolatito González continúa entrenando de cara a los posibles combates que tendría en el segundo semestre de este 2019. Ha hecho sparring de guanteo Román Chocolatito González, además también de otros ejercicios por supuesto que le ayudan a estar bien físicamente. Román no descarta enfrentarse a Juan Francisco El Gallo Estrada e incluso a Khalid Jafay porque como él menciona su objetivo es volver a ser campeón del mundo y esto sería en la categoría de las 115 libras. Un Román Chocolatito González que está dispuesto a hacer el sacrificio de entregarse el 100% en los entrenamientos y por supuesto esto le va a servir para llegar bien preparado a una eventual pelea que estaría realizándose, reitero, en el segundo semestre de este 2019. Tuvimos la oportunidad de hablar con el cuatro veces campeón en distintas categorías y esto es lo que ha expresado Román Chocolatito González que entrena y se prepara para un próximo combate. Posiblemente estamos esperando una pelea, cualquier pelea que pueda venir en el camino estamos en la expectativa de la llamada de nuestro jefe, el señor Honda y pues posiblemente pues Julio ya tenemos ya casi tres meses de estar aquí en el gimnasio metido hemos estado guanteando casualmente con Tito Trinidad que tuvo hace poquito una pelea con unos muchachitos aquí que le hemos estado ayudando con el chucurroncito y pues pero no hemos estado parando de estar guanteando sino que al contrario hemos estado guanteando echándole ganas al correr en la mañana y pues para que cuando vayamos a un campamento pues vayamos casi el 80% de condición. De la rodilla ya estás bien Román, ya no te afecta en nada esa lesión que tuviste. Bueno, gracias a Dios por el momento no, pero siempre me cuido, me pongo hielo antes y después del entrenamiento y pues siempre me pongo la venda ahí pues por el momento como te comenté no hemos tenido ninguna dificultad hemos estado guanteando y pues el correr en la mañana pues ha sido excelente y pues no hemos tenido ningún problema. Román, te gustaría enfrentarte al Gallo Estrada, una revancha con Rugby Side ¿Qué rivales tenés vos en la mente o te da realmente lo mismo quien sea? Bueno, realmente una de las cosas que uno de nuestros sueños es ser campeón nuevamente si me dan la oportunidad de pelear con el Gallo pues yo feliz, contento pues si no pues seguimos buscando una pelea con Jafay o si no otros campeonatos pues pero vos sabes que los planes del boxeo todo cambian y pues veremos qué es lo que pasa durante todo este año que lo queda. Tu compromiso y por lo que pude ver en los entrenamientos es estar al cien por ciento estar listo, estar preparado. Por supuesto, acabamos de guantear pues ocho rounds de guanteo hoy por hoy llevamos casi ciento, ciento ochenta rounds de guanteo sin tener ninguna pelea en visto pues como te comenté pues quiero llegar en buena condición cualquier pelea que pueda venir en el camino.